mexicanos espero que tengan un excelente tarde nos encontramos a cuatro de junio del año dos mil veinte hay preocupación en el país efectivamente los números de los fallecidos y la gente que se contagia es fuerte y le culpan de todo al doctor Hugo López Gatell pero quiero que haga usted memoria y sea una persona sincera porque los panistas ya le están pidiendo a la Organización Mundial de la Salud que quita al doctor Gatell que es un ignorante que no sabe nada que Andrés Manuel tranquilo hay que hacer memoria porque luego el ciudadano pues también también se le advirtió a mucha gente y aunque pueda doler esto se los voy a poner facilito el doctor Gatell ha repetido tantas veces quédense en casa que inspiró a niños a imitarlo generó memes por doquier y viralizó esa frase hasta en tiktok lo acusan de no hacer bien su trabajo los datos de movilidad que proporcionaron las redes sociales dicen que pasó el doctor Gatell salía y nos informaba con una gráfica de todos los estados las 32 entidades federativas quédense en casa nosotros sabemos si se mueven o no las apps que tú tienes en el celular el whatsapp el facebook el twitter tienen la capacidad porque tienes geolocalización pueden saber en qué lugar te encuentras si estás en tu casa si estás en la calle etcétera los datos de movilidad desde un principio cuando comenzó y quédense en casa en todo el país era que a la gente le valió chetos sobre todo el 10 de mayo el día del niño no les interesó y la curva se fue para arriba de hecho mostró cómo había bajado y cómo existía otra curva no pueden decir que el doctor Gatell no les dijo quédense en casa ya te lo sabes de memoria otro dato que están comentando oye campes que veo siempre videos de enfermeras y yo lo sé tengo gente en hospitales trabajando no me llegan los insumos tengo una noticia para ti culpa al doctor Gatell del desabasto de insumos médicos cada secretario de salud de las 32 entidades federativas firma de recibido lo que les manda el gobierno federal que ellos no entreguen en hospitales todo el material punto y aparte inclusive hasta lo venden en los mercados libres del face gente vendiendo máscaras y todo el equipo que se manda por parte del gobierno federal de hecho ustedes pueden ir le va a pasar algo esto no lo había puesto vamos a poner chequen el tweet el twitter el timeline de el secretario de relaciones exteriores marcelo ebrard todo el tiempo vuelo número 16 proveniente de shanghai con equipo de protección médica conforme a lo programado todo el tiempo 16 vuelos con millones de mascarillas guantes y caretas que se requieren constantemente consta otro vuelo viene aquí 100 respiradores de terapia intensiva más de 1500 personas que estaba luchando bueno contra el tema del coronavirus y aquí te puedo mostrar cómo constantemente se están realizando estas entregas otro entrega 16 ventiladores entrega de 20 ventiladores todos señores con papelito en mano no pueden decir el gobierno no lo está haciendo papelito firmado a ver campeche yucatán quintana roo veracruz tabasco recibiste equipo médico mascarillas sí 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 aquí está firmado ok campe por qué no vigilan que le entreguen que quieren que también gatel vaya a limpiar los baños señores existe gobierno federal gobierno estatal y gobierno municipal el gobierno federal no puede revisar absolutamente todo es imposible pero si los gobernadores quieren renunciar y que el presidente andrés manuel se haga cargo de todo el país bueno pueden proponerlo que digan los gobernadores la verdad somos unos inútiles no funcionamos pues nos vamos ojalá dijeran eso pero no todo lo contrario quieren culpar porque hago este vídeo porque ahorita quieren confundir a la gente y decir es que el doctor gatel no ha funcionado de cuando aquí repito un epidemiólogo como el doctor lópez gatel les ha engañado les ha dicho quédense en casa quédense en casa quédense en casa no salga hay que hacer esto todo detalle a detalle gente que dice que ni ni creen la en en el coronavirus pero bueno que piden los panistas que hasta ponen algún tipo de fotografía con el tema del desempleo por ejemplo esto y si y se están haciendo un montón pero así miren no sólo programas sociales olvídense de eso créditos a la palabra y toda la inversión que se hará no sólo en el tren maya en la refinería de dos bocas o y capechaneando pero sólo en el sureste a ver el sureste es el más pobre de todo el país aquí la gente está fregada de por sí antes del coronavirus la gente aquí está fregada vean los números ustedes pueden ver pobreza en la ciudad de méxico o en nuevo león o en baja california pero no ven pobreza extrema y a los niveles que hay aquí en el sureste o sea aquí sí está pasadísimo entonces el presidente empezó a apoyar aparte nos llueve sobre mojado nos llueve sobre mojado vino una tormenta gente perdió es más la carretera se abrió así se los pongo lo bueno que estaba aquí el presidente y activó el plan de n3 pero vamos a continuar qué piden los diputados del pan para terminarla de acabar con todo lo que les he dicho solicitamos a la organización mundial de la salud reconsidere la postulación de del doctor gatel como parte del grupo de expertos que formularán el reglamento sanitario internacional consideramos que sus decisiones han sido ignoradas han sido ignoradas las recomendaciones que este organismo ha tenido contra el tema del coronavirus taca tata gatel no es chingón la verdad está mejor otra persona bla 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 y así están es más hoy el presidente comentó que qué hace que pues para que no le dé COVID vamos a escuchar qué dijo porque hay quienes dicen vea quienes se han infectado han sido mentirosos ladrones y traidores no es así vean qué dijo el presidente Andrés Manuel no mentir no robar no traicionar eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus a ver a ver una disculpa perdón 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 por aquí a ver estamos con Pascal Beltral del río el presidente dijo que no mentir no robar y no traicionar eso ayuda mucho a que uno no pues no contraiga todo tipo de enfermedades y hay quienes dicen es una estupidez bueno es que no sabes lo mínimo de psicología el estar bien con uno mismo genera bienestar en general si estás deprimido si estás mal estresado por el tema miren una persona que miente una persona que roba no crean que está muy feliz es una persona deprimida y eso también deprime tu sistema inmunológico ja que mate muy bien Claudio X González hablando criticando el tema del Tren Maya si supiera esta persona que en el sureste de México esto de hecho la Organización Mundial de la Salud había comentado que México estaba siguiendo recomendaciones había realizado una felicitación pero no fue el único organismo también la ONU había de hecho la ONU Habitat fue el segundo organismo internacional habló bien del tema del Tren Maya para alguien como Claudio X González gente que no pagaban impuestos gente a la cual hoy el único problema que tiene con el presidente es precisamente eso pues no les interesa y hablando del tema de utilizar la fuerza el presidente dijo que eso no se tenía que utilizar la fuerza para obligar al ciudadano a hacer caso yo creo que todos los que están aquí son bastante mayorcitos para decidir que les conviene o no en su vida oye capechanianos que yo soy como un niño me lo tienen que repetir bueno te lo repitió el doctor Gatell veinte mil veces que pasó hasta Guillermo del Toro lo ha comentado se hizo un tema internacional lo que pasó en Jalisco porque ese hombre Enrique Alfaro dio órdenes muy fuertes para la gente que no tuviera cubrebocas y lamentablemente pasó lo que ya saben en Jalisco con el tema de Giovanni eso quería que hiciera el presidente la gente debe de ser responsable responsable es una de las atribuciones que tomas como adulto ya no eres un niño o sea el doctor Gatell no te iba a vigilar oye eso es que no salgas no salgas por favor te puedes contaminar tú o ser asintomático y poner grave a tu abuelita a tu mamá no doctor Gatell no tiene que hacer eso ni el presidente de México ya es muy tu problema como adulto si quieres hacerlo o no es que campe bueno nadie te está diciendo nada pero luego no te quejes o culpes al gobierno es que ese gobierno como es posible es que yo salí a trabajar y ves así las fotografías en el Oxxo que fue por una Chévez o que fue a visitar a la novia y de ahí se fueron a dar la vuelta con amigos o sea tampoco seamos este cada quien en su conciencia lo llevará puedes mentirle a todos menos a ti mismo de plano algo así que no me gustó o sea esto si es una estupidez para que mire la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero la segunda al mando de este barco llamado México no uso cubrebocas porque estoy blindada con partículas de nanocítricos teniendo al doctor Hugo López Gatell como subsecretario y que salgo Olga Sánchez Cordero a decir esta babosada si es una babosada por dios le vieron la cara señor me hubiera chupado un limón o sea como que nanocítrico es de verdad muy preocupante que de estas declaraciones es la secretaria señores la segunda al mando de este barco yo creo que esto si hay que criticarlo que porque ya tiene partículas de nanocítrico no puedo con esto perdónenme pero no puedo con esto señores a cuidarnos no relajar miren yo no he visto a mi mamá y a mi abuelita les mando un fuerte abrazo las amo las adoro por el tema de que pues bueno nosotros queremos hasta que esté en color verde y me duele mucho sinceramente yo tengo mamitis y abuelitis y pues no puedo ahí mi esposa me anda allí haciendo cariñito y dice cálmate no es que no las veo casi casi como un niño para que la gente salga con estas estupideces que porque tiene nano hay que obedecer al doctor Hugo López-Gatell yo entiendo que hay mucha gente que tiene que salir por lo menos usen cubrebocas hay gente que no lo usa y tiene la lana eh andan su carrazo y no andan cubrebocas digo óyeme mínimo mínimo nosotros tratamos de salir una vez a la semana hacer la despensa y créanme con todas las medidas habidas y por haber hasta gel en el carro todo para para no es dicen por qué no llamas por teléfono no te hacen ciertas compras este y no todas yo no sé en el sureste de méxico no tenemos las bondades que tienen por ejemplo ustedes en el norte y centro del país por ejemplo en capeche no hay uber con eso les pongo todo con eso ya le van a entender a muchas de las cosas que explico en yucatán en ciertas partes no hay uber eats ciertas partes no llega rapid o sea no es tan fácil para los que tienen tecnología y la la facilidad de que en su estado existan este tipo de servicios que bueno que bueno pero pues aquí todavía no hay del todo señores les agradezco mucho que hayan llegado a este punto del vídeo cuídense mucho yo soy capechan y los invito a ver mis otros vídeos